Representantes de diversas religiones han decidido unirse en la lucha contra el islam radical y el ateísmo belicoso, que consideran las mayores amenazas para todas las religiones del mundo. Los participantes del IEI Foro Internacional Religión y Paz, celebrado en Moscú la semana pasada, no solo mostraron unanimidad en la lucha por la paz, sino que también ofrecieron medidas concretas y formularon algunos peligros comunes para todas las creencias del mundo, indica el portal ruso Rius. Tal como era de esperar, la amenaza más evidente llega de Oriente. Hoy en día, los salafistas radicales han resultado capaces de tomar en Irak y Siria tierras pobladas por unos 6 millones de personas, y lo mismo está ocurriendo en el norte de África y Afganistán. El peligro es claro, el Estado Islámico ha legalizado la esclavitud en los territorios bajo su control, recordó el politólogo ruso Yevgeny Satanovsky, director del Instituto de Estudios de Oriente Medio. Según el experto, esta guerra está llegando estos días a Europa y a Rusia y hay que afrontar la amenaza del radicalismo islámico mediante un frente unido, que incluye a representantes de varias regiones. En primer lugar, el clero musulmán debería reunir a personas de ideas afines para resistir ante la propagación de la ideología del islamismo radical, el cual se deja sentir no solo en el Cáucaso del Norte y Tatarstán, sino también en Crimea. El peligro del anticlericalismo radical, a juicio de los religiosos y expertos reunidos, el otro gran peligro no son los fanáticos religiosos, sino los ateos radicales. Todo comienza con la intolerancia, cuando la gente comienza a percibir la religión una barrera para el progreso. Estados Unidos ha comenzado a instalar una nueva base, esta vez en el Kurdistán iraquí, en la antigua base aérea Arir, a 50 kilómetros al norte de Erbil, la base que usó para la invasión a Irak en 2003. Las autoridades de la ciudad de Arirán ordenaron a comerciantes y dueños de compañías que han instalado sus negocios en el antiguo aeropuerto militar de Arir y que cierren sus negocios y abandonen durante la semana el área del aeródromo, dijo a la agencia local Basni Us un portavoz militar en Erbil. Anteriormente se informó que el ejército estadounidense tiene la intención de utilizar Arir como base militar debido a su adecuada ubicación y a la posibilidad de seguir los movimientos de destacamentos del Estado Islámico en Irak y Siria. La base aérea de Arir es conocida como una desde las que Estados Unidos emprendió la invasión de Irak en 2003 para derrocar el gobierno a Saddam Hussein. El aeropuerto militar de Arir fue construido a finales de los años 70 y fue utilizado por la Fuerza Aérea Iraquí durante la prolongada guerra entre Irán e Irak, entre 1980 y 1988. La misma agencia Basneus informó anteriormente que Estados Unidos tiene la intención de construir tres bases militares en Erbil y en la región del Kurdistán. Una de las bases estaría en Erbil, otra en Arir, al norte de Erbil, mientras que la tercera estaría en Atrus, un pueblo cerca de Douay, cerca de la frontera con Turquía, según la fuente. La base Atrus sería utilizada para misiones de helicópteros Apache.